Un espectáculo de videomapping transformó la fachada de la Basílica del Vaticano en una imponente pantalla que mostró la vida del primer Papa de la Iglesia Católica, San Pedro. El evento se llevó a cabo la noche de este domingo y el invitado de honor fue Andrea Bocelli. Para abrir el escenario, Bocelli presentó en primicia The First Noel, una de las canciones de su nuevo álbum. Después, el cantante italiano interpretó el Ave María y con ello hizo vibrar el columnado de Bernini, que desde antes de la pandemia no recibía a tantas personas. En un mensaje conciliador, el cardenal Mauro Gambetti, quien habló a nombre del Papa Francisco, dijo, somos diferentes, pero somos hermanos y queremos vivir en paz. A su vez, el actor italiano Flavio Insimna, quien dio voz a la narración del videomapping, no perdió la ocasión para hacer un llamado por la paz. Y llegó el momento tan esperado. El video Sígueme iluminó la fachada de la milenaria basílica, gracias a 20 proyectores que permitieron narrar la vida del pescador de Galilea, a través de una serie de imágenes tridimensionales en las que tomaron vida las obras de Raffaello, Perugino, Reni y Cavalucci. Algo jamás visto en el corazón de la Iglesia Católica, así lo atestiguaron los visitantes. Muy feliz de haber visto todo lo que hemos visto ahora acá en Roma. Inesperadamente, ha sido ver a Andrea Mocelli un sueño hecho realidad. Bastante emotivo y muy lindo. Qué especial estar en el Vaticano y poder ver esto. El videomapping estará disponible hasta el 16 de octubre todas las noches desde las 9 hasta las 11. Con uno, Marinelli Stremamugno.